Y ahora nos hemos trasladado aquí a la ciudad de Esperanza porque se está viviendo una fiesta muy importante que se realiza año a año y que sin lugar a dudas tiene que ver con la historia de esta ciudad, la primera colonia agrícola organizada del país, la Fiesta Nacional de la Agricultura. ¿Cómo se está llevando adelante? ¿Cuáles son las expectativas por las cuales seguramente se espera muchísima gente para esta noche? Sí, por supuesto, porque esta ya es la edición número 71 de nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura y el homenaje al agricultor. Y también contarte que Esperanza está cumpliendo 159 años. Entonces no es menor el tema que nos convoca de tener 5, 6, 7 y 8 de septiembre la Fiesta Nacional de la Agricultura. ¿Cuál es el cronograma de actividades que está prevista? Bueno, el cronograma de actividades es en primer lugar recibir a todas las reinas nacionales que representan los frutos de la tierra que después ya las chicas te van a contar con mayor detalle. Luego en el acto protocolar, nuestra Intendente Ana María Meiner lo está dando la bienvenida a toda la gente, el público que nos visite. Y vamos a tener también la visita confirmada ya de autoridades provinciales, autoridades nacionales, pero sin lugar a dudas los jóvenes van a estar esperando ansiosos la actuación de Agapornis, que es el número que nos va a estar deleitando y haciendo pasar un grato momento en familia. Bueno, y la elección de la Reina de la Agricultura, me imagino que es un trabajo muy importante. ¿Cuáles son los aspectos que más se tienen en cuenta para esta elección? Bueno, es uno de los números principales, como bien decís, para la fiesta de esta noche, la elección de la Reina Nacional de la Agricultura. Llegan aproximadamente 20 postulantes entre candidatas y reinas invitadas. Y bueno, ya es el segundo año con Dorita que integramos el jurado junto a otra gente. Y bueno, vemos a las chicas, las tenemos durante todo el día, estamos juntas desde el día viernes, nos trasladamos, hacemos cuestionarios, porque la que nos represente de aquí en más como Reina Nacional de la Agricultura no solamente tiene que tener belleza, sino también cultura. Así que con el grupo estamos trabajando en eso desde el día viernes. Una representante, ¿no?, de todo esto que tiene que ver con la agricultura, un pulmón muy importante para la localidad de Esperanza. Sí, tiene que representarnos y de una manera realmente que se destaque, porque Esperanza, la tierra de los colonos, de los agricultores, esa simiente que tiene que nacer y tiene que dejarnos bien parados en todo evento que se presente, ¿no? Así que belleza, inteligencia, postura, elegancia, buena hablar, todo eso es lo que buscamos para estas bellezas y que es tan difícil elegir porque son todas hermosísimas.